Gracias te damos Cristo, declaramos que tu espíritu está aquí Señor Que nadie podrá detener la fuerza de tu espíritu Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Derrama tu gloria sobre nosotros oh Señor Dilo Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Si Señor derrama tu gloria sobre nosotros oh Señor Tu río fluirá, nadie lo detendrá Con gloria y con poder, tu gloria se verá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder, tu gloria se verá En toda nación Cuando saben que el río del Señor está aquí Deja que te toque, deja que te llene De toda lengua, de todo linaje, de toda nación Tu río del Señor Tu río fluye, llevando vida y bendición Dilo con gran poder Con gran poder, con gran virtud fluye hoy Señor, derrama tu gloria sobre nosotros oh Señor Tu río fluirá, nadie lo detendrá Con gloria y con poder, tu gloria se verá Con gran virtud fluye hoy Con gran virtud fluya, nadie lo detendrá Con gloria y con poder, tu gloria se verá Confiesa en tu río, tu río fluirá, aquel donde tendrá, tu gloria y tu poder, tu gloria se verá en toda nación. Declaramos que tu río está en este lugar moviéndose con poder, declaramos que tu río Señor se mueve por cada nación, por cada pueblo. Tu río fluirá, nadie no me tendrá, tu gloria y con poder. Confiesa en tu río, tu gloria se verá, tu gloria se verá, tu gloria y con poder. Nadie no me tendrá, tu gloria y con poder, tu gloria se verá. Dibla una vez más. Tu río fluirá, la tierra no me tendrá, tu gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete río del espíritu, toca cada vida, toca cada pueblo y cada nación, derrama de tu espíritu con poder. Sí, muévete río del espíritu con poder. Yo declaro que tu río se mueve por cada nación, yo declaro que la fuerza de tu espíritu nadie lo puede detener. Tu gloria se verá, tu gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Muévete río del espíritu con poder, tu gloria se verá, tu gloria se verá, tu gloria fluirá. Nadie lo detenerá, nadie lo detenerá, nadie lo detenerá, nadie lo detenerá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu gloria se verá en toda nación. Deja que se mueva una vez más. Tu río fluirá, nadie lo detenerá, nadie lo detenerá, con gloria y con poder. Tu gloria se verá en toda la nación.